Arrancan los competidores de la penúltima en Goffrin Park, la partida es bastante pareja, viene rápidamente por la parte interna Private Tuff a tomar la punta, ataca por el centro Prevent, viene a presionarlo y lo desplaza, se abre un poco Edgar Sallas para quitar la intención al ejemplar en el tercero Oishi, mientras que el número 6 Freedom Principal está en la última colocación, cuando empieza a arreciar la lluvia. Private Tuff con Bandai está adelante, Prevent en el segundo, solamente cuerpo y un cuarto, viene a buscarlo nuevamente en 24 a 1, el primer cuarto de milla, el tercero lo viene peleando el caballo Oishi junto a Freedom Principal a solamente tres cuerpos del primer lugar, Private Tuff mantiene el primer lugar, ataca Prevent con Sallas por fuera, ahora pelean cabeza a cabeza, Prevent descuella y se va al primer lugar, Private Tuff queda en el segundo, en el tercero Oishi, el caballo Freedom Principal está en el cuarto lugar, pero muy cerca del primer puesto, en la recta de enfrente 48 a 13, el parcial para la media milla, Prevent con Edgar Sallas mantiene la punta, en el segundo Private Tuff, en el tercero viene apareciendo Oishi y el caballo Freedom Principal continúa en el último puesto, ahora a unos cinco cuerpos del primer lugar, Prevent en las manos de Edgar Sallas, el boricua está adelante, sigue la presión de Private Tuff que no lo deja escapar, está solamente al pescuezo, en el tercero exigido Oishi, mientras que Freedom Principal está bastante lejos en el último puesto, 1-12-12, el parcial para los 6 Furnon, cuando ingresan ya a la recta final de Go Frimpal, es la penúltima de la tarde, Private Tuff vuelve a la pelea por la parte interna, Prevent queda en el segundo, Oishi está en el tercero, en el cuarto Freedom Principal, pero se escapa el uno, el de Ronald Spat con Dreddy Mandai y va a sorprender en la novena de la tarde, ganó el uno Private Tuff, segundo, Prevent a cuatro cuerpos, tercero Oishi, cuarto y último, bastante lejos el caballo Freedom Principal.